Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Nosotros podemos evaluar el Cabildo de Santa Cruz en dos dimensiones. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con una tradición social, cultural, política en Santa Cruz de realización de cabildos como hechos deliberativos de aquellos temas que la población, sobre todo urbana, que la población urbana entiende, forma parte de sus preocupaciones, de sus necesidades o de aquellas políticas que consideran también que deben tomar algunas decisiones. Entonces, allí el Cabildo ha tenido una convocatoria. No vamos a entrar a pormenores sobre las características de cómo se logra esa cantidad de gente. Vamos a señalar de que la gente, la asistencia de cruceñas y cruceños fue importante. El segundo punto ya tiene que ver con la convocatoria al Cabildo. Eran ocho puntos y con los discursos que hemos podido escuchar. Cuando nosotros analizamos los ocho puntos, pues hay uno que verdaderamente llama la atención y que no sólo es el censo, como con una fecha de aprobación en el 2023. El punto número dos señala y dice que piden la abrogación de la ley 1405, que es la ley de estadísticas en el país. Si se abroga la ley de estadísticas, no tenemos quien haga el censo. Esta es una contradicción. Porque en la ley 1405 es donde está estipulada las atribuciones, las prerrogativas, el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística, las tareas que él tiene, sus autoridades, las labores que éstas deben cumplir, los convenios internacionales que debemos cumplir, la recepción de información del exterior que se canaliza a través del INE en cuanto a materia estadística se refiere. Abrogamos la ley de estadística y no tenemos censo, pero lo piden. Entonces, esta es una clara incongruencia y contradicción entre el conjunto de solicitudes y de pedidos que establecieron, de esos ocho pedidos que establecieron para convocar al Cabildo. El punto número dos, antes de ingresar a los discursos, pues finalmente resumieron todo en una pregunta que dejó a consideración de la población que allí concurrió el señor Rómulo Calvo. Y el señor Rómulo Calvo dijo, están de acuerdo ustedes con el censo para junio del año 2023 y que sus resultados se entreguen 120 días después. Y la gente señaló y dijo que estaba de acuerdo. Pero acá hay un problema. Esos 120 días después, ¿de dónde los ha sacado? Porque uno para hacerle una propuesta a la población, mínimamente tiene que trasladarle una propuesta seria que no radique en lo absurdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los organismos internacionales, CEPAL, CELADE, Organización de Naciones Unidas, el Banco Interamericano, UNFA, todos los que trabajan con temas censales, saben que la entrega de los resultados se da un año después, un año calendario después. Y sintetizar o sobresimplificar con una apreciación que viene ahí del sentido común cotidiano, de querer decir de que se podría adelantar la entrega de resultados, porque hoy día estamos tecnologizados, significa primero no comprender la tecnología, pero fundamentalmente no saber de procesos censales. Entonces, acá yo dejo una reflexión. Entre todas las argumentaciones, declaraciones, unas generalmente más enrabietadas que racionales, de parte de estas autoridades del Comité Interinstitucional, ¿cuándo los han escuchado a ustedes decir, como propuesta seria, algo racional, técnicamente racional y técnicamente consistente? Que no sea decir, como señaló el coordinador del Comité Interinstitucional, hemos demostrado que técnicamente podemos realizar un censo de acuerdo a los parámetros internacionales. Bueno, los parámetros internacionales dicen que los resultados se entregan 365 días después de realizado el empadronamiento. ¿Qué hacemos con ese criterio que había expresado y lo hizo? Lo hizo en el programa No Mentirás, hace unos días atrás. Manfredo Bravo, de él estoy hablando. Si pueden realizar y garantizan que el censo se lleva adelante bajo los parámetros internacionales, ¿de dónde sale el despropósito de decirle a la gente de que aprueben, que los resultados se entreguen 120 días, o de lo contrario, pues vamos allá a las medidas de presión? Esto no tiene ningún, pero ningún sentido. Y muestra de cuerpo entero que el señor Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho, y el rector de la universidad, apenas su mayor participación en la elaboración de ese documento está en la firma de las cartas, pero después no lo conocen. Después no lo conocen, porque yo les dejo acá un elemento que ha sido público, que todos ustedes lo han podido observar aquel día, y que los organismos internacionales, esos que ellos están pidiendo, que el día 11 estén presentes en la reunión, bueno, esos mismos organismos, el día 11, si es que asisten, les van a decir de que lo que acaban de afirmarle a la multitud en el Camildo es un despropósito. ¿Cómo resuelven ahora esta irresponsabilidad de ser tan ligeros en sus apreciaciones y de no haberse compenetrado un poco con lo que es un proceso sensato? Finalmente, el tema de los discursos. Ha habido de todo ahí. Pero el señor Santi Esteban dijo algo. Ya los hemos derrotado en el año 2019, no mencionó el año, pero dijo, ya los derrotamos antes y los vamos a derrotar de nuevo. Y el tiempo pacifista se ha terminado. ¿Esto qué significa? Una declaratoria de guerra. Una abierta declaratoria de que vuelven sobre el camino que recorrieron el 2019 y después se molestan cuando uno los señala y les dice que no tienen credenciales democráticos, que son gente que genera rupturas institucionales y que quieren subvertir el orden establecido por la constitución política del Estado. ¿Qué es sino esto que los hemos derrotado antes? Y también tomó e hizo uso de la palabra una señorita o señora de apellido Baca, que pidió que todos se tomen de las manos y elevó una plegaria a su Dios y a su creencia señalando y pidiéndole de que concluya con lo que ya había iniciado. Esa es una referencia también al 2019. Claramente es una referencia a decir Dios termina esto que habíamos empezado el 2019 y seguramente le faltó la parte y haz caso omiso de que este pueblo en Bolivia cuando vota, vota por un proyecto popular desde hace tantos años. Eso no lo mires, solamente concluye lo que empezamos el 2019. Vaya forma de llevar adelante su creencia religiosa. Esto de odiar de lunes a viernes y de rezar los domingos, pues por supuesto que es una debilidad en la convicción religiosa de las personas. Y finalmente, hemos escuchado en las palabras del presidente del Comité Cívico decir que ya no quieren esas inútiles mesas técnicas. Que acá es censo o censo. Entonces, pues está claro que esa dirigencia, no la gente que asistió al cabildo, esa dirigencia radical nunca ha tenido intención de conversar de forma sincera y honesta. Pues porque esto que les digo está en el hecho que nosotros ya nos reunimos el 15 de agosto. Diez horas y no hemos conversado ni de fútbol ni de pronósticos sobre el Mundial de Qatar. Hemos conversado estrictamente del tema del censo. Salen de la reunión, 36 horas después, ese día miércoles siguiente, 15 lunes, 16, ese 17 de agosto, el señor Camacho, nuevamente un ultimátum. Si no abrogan el decreto que norma el censo, pues vamos a medidas de fuerza y nos dan plazo el 3 de septiembre. Imagínense, ¿dónde está la vocación de diálogo? ¿Dónde está la vocación de diálogo? Pero caminan agarrados de su documento señalando de que como ya tienen ahora sí un documento científico, científico, que nosotros tenemos, como ellos dicen que es científico, entonces tenemos ya que resignadamente ni siquiera osar revisarlo. El documento científico muestra y presenta a los bolivianos este cronograma de censo para un hecho administrativo, técnico administrativo, como el censo que tiene más de 700 actividades, esto es lo que le presentan a los bolivianos. Esto es lo científico y esto es lo técnico. Y el resto de la información que ellos acá nos entregan son las cartas que han ido y que han vuelto de un lado y del otro. Mire usted, todo esto es anexo de correspondencia recibida. Esto va en el documento, en el documento científico, científico, metodológicamente riguroso. Lo que les quiero decir es que, bueno, las palabras siempre pueden alcanzar para describir algo, pero en los hechos reales, cuando ustedes observan esto, no tiene ninguna consistencia ni rigurosidad técnica. acá hay algo que verdaderamente llama la atención y concluyo con eso. Su referencia al censo experimental. El censo experimental es una de las etapas más sensibles en la construcción y en la realización de un censo. porque es una réplica exacta, por eso se tiene que realizar en temporalidades iguales con una anticipación de un año antes para poder encontrar todas aquellas irregularidades que se pudiesen presentar en el censo y corregirlas en una misma temporalidad. Es algo sobre lo que la literatura censal de Cepal fundamentalmente ha escrito mucho. Ellos resumen en dos párrafos el tema del censo experimental y dice el tiempo programado para un censo experimental en un tiempo exageradamente amplio no corresponde. Además que su realización se lo programa después de haber terminado la boleta censal. Y entonces ¿cómo hacemos un censo experimental si no tenemos la boleta censal? ¿Cómo realizamos aquello? Haga usted de cuenta le vamos a decir haga usted de cuenta por favor de que le estamos preguntando algo. tiene que estar la boleta censal por eso es censo experimental. Dice además después de haber terminado la boleta censal la actualización cartográfica estadística y la segmentación cuyas actividades muestran tiempos que no corresponden considerando un censo que incluye los adelantos tecnológicos. como vivimos en el tiempo del internet de las tablets y de los celulares y de las múltiples aplicaciones entonces todo se puede realizar en 15 minutos. Y esto no tiene consistencia metodológica. Por lo que se observa hasta el momento los adelantos tecnológicos vamos de nuevo el desarrollo de sistemas en vez de mejorar en tiempo la ejecución de las actividades del censo tienden a demorar más allá de estar volviendo a la metodología utilizada en los anteriores censos. Díganme ustedes si acá hay una mirada política sesgada desde mi parte o les estoy leyendo lo que ellos dicen respecto al censo experimental y no señalan y no mencionan y no dicen cuándo hay que hacerlo qué actividades ellos incluyen y esto es lo profesional y lo científico que quieren acreditar. Bueno, esto van a tener que defender si asisten el día 11 de octubre el gobierno en la misma lógica de diálogo los va a esperar el día 11 para que nos puedan explicar estos documentos y yo les podría leer también cómo construyen la boleta censal. En la boleta censal hay algo que se llama el Instituto Abierto que ha estado funcionando del primero al 18 de septiembre y el Instituto Abierto es una mecánica por la cual el INE recoge los criterios de distintas instituciones en el país se han enviado creo que son 52 invitaciones universidades gobernaciones municipios etcétera hemos recibido sugerencias expectativas puntos de vista de la Universidad Mayor de San Andrés la Universidad Mayor de San Simón y cuál creen ustedes que ni se ha manifestado la Universidad Gabriel René Moreno no ha dicho absolutamente nada y la gobernación pues exactamente porque son como hermanos siameses tampoco ha mencionado absolutamente nada entonces no han estudiado la boleta no les preocupa lo que dice ahí no les preocupa incorporar sus puntos de vista o no los tienen no les preocupa lo que sucede en Santa Cruz y lo quieren ver reflejado en la boleta pero seguramente y acá hago una conjetura seguramente cuando la boleta ya se esté socializando a todo el país ahí vamos a tener un conflicto porque van a decir de que no la conocen bueno en el instituto abierto que ha implementado y llevado adelante el INE donde se han recibido 29 propuestas que se están analizando para ver su posibilidad de ser o no incorporadas a la boleta pues la gente del comité interinstitucional con estas dos instituciones ha estado absolutamente ausente por decisión propia o por desconocimiento o porque el censo en realidad no les interesa entonces yo no sé si ustedes tienen este documento pero yo se los facilito para que lo puedan para que lo puedan estudiar para que lo puedan revisar y para que puedan ver de que no solamente decimos unas cosas como señalan ellos al calor de su inventiva sino sobre lo que está acá sobre lo que está acá no es que uno hace las preguntas como de un medio de Santa Cruz el día de ayer me preguntaron no es que uno hace las preguntas se imagina lo que debe ser y después las redacta y ya están listas para para ir a la boleta censura es bastante compleja la mecánica porque si fuera tan simple como ellos presentan pues se harían censos cada año es bastante compleja la mecánica por un lado los filtros se llaman instituto abierto por otro lado pruebas cognitivas las pruebas cognitivas son para ver si las preguntas están bien redactadas si la gente las comprende entonces se hacen encuestas en distintos departamentos y eso por más tecnología que haya no se hace el fin de semana al margen de haber enumerado todas las falencias de la propuesta pero que hace el gobierno porque finalmente fue una gran cantidad de gente que ha apoyado y se ha aprobado este paro indefinido si es que en este plazo de 21 días no se fija una fecha que indican ellos para el 2023 ¿qué hacen? ¿cómo se responde? el gobierno espera al comité interinstitucional el 11 de octubre sin condicionamientos si existen condicionamientos para asistir significa que la vocación de diálogo está en entredicho sin condicionamientos por segunda vez vamos a dialogar sobre algo que ellos ya conocen ellos conocen el cronograma la exposición del INE el 15 de agosto fue de dos horas de dos horas ellos conocen el cronograma número uno número dos siempre hay que observar la naturaleza de los cabildos es fundamentalmente deliberativa desde un cabildo regional no se puede pretender tener una incidencia sobre la política nacional cuando existen otros actores también otros departamentos otros otras ciudades otros municipios que tienen también posiciones miradas respecto del tema censal porque esta es una cuestión nacional entonces una región no puede buscar o pretender incidir desde una movilización en una política nacional no sería aquello racional ni estaría en la lógica de la adecuada gobernanza de un país porque lo contrario le tendríamos que trasladar nosotros las decisiones a ese cabildo y que nos digan que hay que hacer en el país pues por supuesto que no funciona de esa manera otros países tienen distintas miradas y le pregunto algo a usted en sentido de respuesta que ocurre si mañana hay un cabildo en el alto en Cochabamba o en algún lugar y señalan y dicen que el censo sea el 2027 que hacemos a quien le hacemos caso a quien le hacemos caso porque ese cabildo en algún lugar del país y que pide censo el 2027 pues también tiene legitimidad entonces el estado tiene sus propias formas organizativas para tomar decisiones uno de los elementos fundamentales cuando uno mira la teoría del estado es cómo toman decisiones los estados los estados democráticos y los estados autoritarios y ahí podemos observar y analizar lo que es la democracia en un país esta no es una forma de tomar decisiones nosotros miramos lo que ha ocurrido en Santa Cruz por supuesto pero las decisiones tienen que ser en este caso consensuadas si fuese una sola política exclusiva para Santa Cruz bueno entonces ya tiene ahí una mayor posibilidad de aceptación de lo que son esos criterios para traducirse en una política de estado si les han dado ha determinado el camino 21 días y han amenazado después seguir ya determinaciones muy radicales cierre de fronteras incluso han hablado que le responden ustedes y esta reunión que usted indica donde va a ser quienes están dictados cuando a que horas nos puede dar los detalles por favor está la reunión fijada para el 11 de octubre con la gente del comité interinstitucional con la gente del INE y la gente del ministerio de planificación allí nosotros esperamos que de forma sensata bajo las mismas metodologías que se han aplicado en el resto del país que es diálogo y que es poder intercambiar criterios como lo han expresado algunas otras autoridades en el país podamos llegar a un punto claro de decisión para poder avanzar en el tema de censo número uno número dos si se han realizado ultimátums y amenazas si no damos una respuesta positiva a lo que ellos han señalado como su decisión el censo dos mil veintitrés y ciento veinte días de tiempo y plazo para la entrega de los resultados pero con esos ultimátums venimos viviendo más o menos desde el día que el presidente Arce ha llegado al gobierno todo el tiempo a cada momento encontramos advertencias de que están en el ánimo de subvertir el orden constitucional en el país el señor Calvo ya dijo hace un tiempo atrás de que la forma y la metodología de cómo se termina con un gobierno autoritario la tienen bien guardada en el bolsillo de la camisa y nos amenazan con llevar la mano al bolsillo de la camisa y decir que van a activar aquello lo hacen de forma permanente pero ahí hay que señalar que el estado también está constituido y organizado quiero decir fundamentalmente por un conjunto de normas de leyes que todos los bolivianos quienes convivimos en este todo social pues tenemos que acatar en esta línea vocero habrá sido una coincidencia política una estrategia política el que haya aparecido justo el día del cabildo el informe del departamento de los estados unidos avalando al informe de la oea con respecto a las elecciones del año 2019 puede tener si uno quisiera pensar en ese nivel de detalle puede tener una coincidencia inducida pero el informe de los estados unidos para nosotros no es más que el criterio del gobierno de los estados unidos las elecciones las vivimos los bolivianos en aquel año 2019 también los procesos de crisis también los vivimos los bolivianos y sufrimos también lo que sucedió en el 2019 los bolivianos y las bolivianas somos nosotros quienes hemos velado y hemos llorado a nuestros muertos en Sacaba y en Sencata no el gobierno de los estados unidos no la organización de estados americanos la oea llegó al país devastó la institucionalidad electoral y el señor Almagro después de aquello se fue por el por la región a andar desprestigiando al estado boliviano con el gobierno el presidente Arce también asociándolo a un conjunto de países que ellos entienden son dictaduras en América Latina para nosotros el señor Almagro es un funcionario que no reúne las características democráticas suficientes para conducir la organización de estado americano y que ha jugado un papel deplorable en lo que ha significado la ruptura institucional de nuestro país si eso lo avala el gobierno de los estados unidos pues es el criterio que tienen ellos a nosotros aquello no nos no nos lleva ni nos motiva a ninguna acción en particular pero por supuesto en este mundo y en este tiempo de la sociedad de la información con redes sociales infinitas etcétera pues todo es absolutamente utilizable para tratar de generar desprestigio o invalidar a los actores políticos o a las autoridades aquí y allá una puntualización vocero usted cree o que el gobierno considera pertinente con esta situación y escenario el gobernador Camacho y el señor cabo participen de esta reunión del 11 de octubre por primera pregunta y segunda consulta que va a pasar si este caso se replicara en otros departamentos hay una salida se puede reconsiderar la fecha después del 11 dos cosas si el señor Camacho quiere participar como quiso participar en Santa Cruz las puertas abiertas las puertas abiertas y además que dejen aquella aquella muletilla de que no tiene seguridad para llegar a la ciudad de La Paz si se siente inseguro que solicite la seguridad en Santa Cruz participaron las autoridades del comité interinstitucional ellos son los invitados también ahora para que vengan y defiendan hay que venir a la reunión un poco leídos no solamente hacer acto de presencia hay que venir leídos también a la reunión número uno número dos me ha preguntado usted si se puede replicar en otros departamentos y si se puede reconciliar la fecha la fecha no es una cuestión imagínese usted el dislate el día de ayer del señor rector cuando él dice que le cuesta al gobierno llevar adelante el censo pero si no es un tema de costos si no es un tema de voluntarismo es un tema fundamentalmente técnico de cronogramas y de un conjunto de actividades que posibiliten que el censo tenga legitimidad eso quiere decir que el día de mañana no aparezca alguien y diga a mí no me consultaron o no tomaron en cuenta nuestro punto de vista o haya un departamento que se siente por fuera del proceso censal entonces esto esto no es algo que uno puede modificar a su gusto y antojo fíjese usted ustedes que un mes y medio 45 días han inutilizado en lo que significa la producción de o el avance del tema de censo mientras han estado en la feria y en todo aquello y después vuelven a los mismos tiempos como si esos 45 días no tuvieran valor en el tema del censo entonces esto no tiene no tiene seriedad y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo en fin por aquí te espero te recomiendo estos vídeos